Municipalidad de Cutervo en coordinación con la Dirección Subregional de Salud vienen realizando la entrega de mascarillas comunitarias a los pobladores en las diferentes comunidades de Cutervo. Sí, agradecer como siempre a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad para dirigirnos a la población e informar del trabajo que se viene haciendo a nivel de la gestión municipal que lo lidera el licenciado Raúl Pinedo Vázquez y como usted acaba de mencionar, el área de desarrollo social a través de una coordinación que tenemos con el Ministerio de Salud a través de la Dirección Subregional de aquí de Cutervo estamos haciendo entrega de las mascarillas que corresponde a cada una de las comunidades para la prevención de la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el número de mascarillas que se ha hecho entre? La provincia de... el distrito, el distrito de Cutervo ha sido beneficiado con un promedio de 8.500 mascarillas las cuales se están repartiendo de acuerdo a la resolución viceministerial número 01 de Minsa, donde nos dice que tienen que ser beneficiados las familias que están categorizadas como pobres y como extremos pobres de todo el distrito de Cutervo. Lo estamos haciendo de manera interinstitucional, estamos saliendo con los amigos de DISA que ellos tienen en cada uno de sus micro redes de salud a un programa de salud familiar y ellos tienen ahí también ya el padrón de cada una de las familias y cuántos integrantes son por familia y eso nos ha permitido hacer una mejor distribución. La adquisición lo ha hecho directamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha sido el que ha comprado estas mascarillas, solamente nos envían el producto para ser repartido de manera coordinada entre DISA y la Municipalidad Provincial de Cutervo. Esto se debe también a la gestión que se ha venido realizando a nivel de los ministerios. El licenciado Raúl en sus visitas permanentes a la ciudad de Lima ha podido tocar las puertas del Ministerio de Salud porque de este beneficio no han sido todas las provincias de la región de Cajamarca, solamente está Cutervo, Jaén y la provincia de Chota. Entonces eso nos va a permitir a nosotros tener también una mejor atención. La sugerencia de programas sociales, ya ha tenido también la reunión con el licenciado Raúl porque ya se nos ha venido el último presupuesto de transferencia para el último trimestre de lo que es el reparto, proveer los alimentos a cada uno de los comedores. En tal sentido ya se está haciendo la distribución desde el día de hoy, se ha hecho un cronograma con fechas de reparto y también está publicado en la página oficial del Facebook de la Municipalidad y la página web de la Municipalidad. ¿Se tienen los mismos lugares en cuanto a esta entrega de alimentos? Son los mismos comedores que han sido beneficiados, algunos que por supervisiones internas estamos haciendo algunas observaciones porque en el tercer trimestre no han cocinado sus productos y algunos de ellos ya han sido notificados y si esto persiste lo que manda la ley es que se tenga que cerrar ese comedor y pasarlo a otras comunidades que verdaderamente lo necesiten. Permítanme también decirles que la sugerencia de Educación y Cultura hace un mes atrás ya viene realizando un curso o taller virtual de herramientas tecnológicas para los docentes que están haciendo la estrategia Aprenda en Casa y que el día de mañana ya llega también a su culminación y que es parte también de los proyectos que se tienen también en consideración para lo que es la capacitación docente. El licenciado Raúl también ya tiene con nosotros coordinado que se va a hacer una capacitación de escuela para padres y de liderazgo juvenil que lo tenemos que ver con los directores de cada una de las instituciones. Lo que nosotros tenemos entendido es que en cada institución educativa hay un comité de APAFA, también tienen comités de aula y también es necesario que ellos tengan conocimientos de cómo es que hay que desarrollar esta estrategia Aprenda en Casa en controlar los estados emocionales de cada uno de sus hijos. Ahora los padres se han convertido en los apoyos en sus aprendizajes y necesitan también de orientaciones. Para eso, la sugerencia de educación y cultura ha listado son estos proyectos en cuanto se refiere a las capacitaciones y talleres informativos que se vienen a realizar con ellos y con los estudiantes. Sí, mire, nosotros ya hicimos un concurso previo aquí en el distrito de Cuterbo. Participaron nueve personas, nueve adultos mayores, dentro de ellos cuatro con sus cantos y también cinco con dar a conocer las plantas medicinales, cómo se utiliza y cómo se prepara. Esos videos ya han sido enviados los que calificaron como ganadores y Cajamarca está evaluando también para que ya ellos también participen en el concurso regional. Esperemos tener un buen resultado para Cuterbo porque han sido vistos unos videos de canto teniendo como tema al COVID de la pandemia que estamos sufriendo.